Me pone triste también, ¿por qué? Sí, porque he sido una mujer solamente de trabajo. Se le acabó la imagen de conductora familiar, apta para todo tipo de público. Galilea Montijo por años y años tuvo que estar buscando que el público se olvidara de su pasado y que ya no la llamaran bailarina nocturna. Sin embargo, ahora su futuro está más delicado que nunca, ya que a través de un libro señalan a Galilea Montijo como una buchona. El día que salga el libro, pues ya tomaré yo acciones legales. De acuerdo a la prestigiada y conocida presentadora y escritora, Anabel Hernández en su nuevo libro señala a Galilea de haber tenido una relación sentimental con una persona que tuvo fuertes y delicados conflictos con las autoridades mexicanas. En este libro se menciona que no solamente Galilea tuvo una relación sentimental con esta persona, sino que al parecer, supuestamente hasta la ayudó a estar en libertad, gracias a sus múltiples y supuestos contactos en la política. Una demanda de divulgación, pues sí, nada más es que la otra persona salga y se disculpa. A ver, lo cierto es que Anabel es una periodista con información altamente reconocida y verificada. A ella se le conoce por ese excelente manejo de fuentes y testimonios en el ámbito del periodismo de investigación. Por esto mismo, muchísimas personas aseguran que lo que dice ella simplemente es cierto. Ahora que Galilea salió a decir que es el cuento de siempre que le andan inventando tantas harta de cosas, lo cierto es que en Televisa este escándalo cayó como un balde de agua helada. Si de por sí la situación con Galilea en semanas pasadas había estado muy escandalosa, debido al notición que generó su comadre Inés Gómez Montt, Con esta nueva información, la carrera de Galilea da un giro sumamente delicado. Parece ser que ahora sí se acabó el perfil familiar que tenía esta conductora jalisciense. Lo único que siempre le pido a Dios, fíjate, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica, ¿no? Por lo alto y ancho de su carrera, Galilea ha tratado de que todo el público se olvide de su pasado como bailarina nocturna. Recordemos que en sus inicios ella estuvo trabajando en un centro nocturno de poca fama en Guadalajara. Aún así, ella hizo un sinfín de cosas para ganarse una nueva reputación, la cual ahora parece que ya se viene abajo. Vivo de mi imagen y se me han caído muchachos campañas, por él dicen que dicen... De acuerdo a fuentes internas en Televisa, esta sí fue la gota que derramó el vaso en la carrera de Gali. Su imagen al exterior de Televisa era de una conductora que estaba enfocada en el ámbito familiar y nada más. Por esta razón siempre la contrataban para presentar shows de niños, de bailes, el programa matutino Hoy y todo lo que se enfocara en que fuera apto para toda la familia. Ahora con estas nuevas declaraciones mucho se dice que los patrocinadores de Siempre muy difícilmente aceptarán que Galilea aparezca mostrando y presumiendo sus productos. Todo lo que he hecho como conductora es a través de una agencia. Siempre ha sido a través de agencias. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.